Música Buen día, buen lunes y buen inicio de semana jóvenes en TV. Buen día Matías Salazar. No es un día cualquiera, ya lo sabemos. Es un día en el que muchas regiones del país recibimos a nuestros difuntos. Hola jóvenes en TV, Pamela. Un gusto iniciar esta semana, este Día de los Santos Difuntos. Yo sé que no es igual en todos lados, pero más o menos en todo México compartimos la tradición de la ofrenda, la calaverita, las calaveras literarias. Este Día de Pan de Muertos, Flacas y Difuntos, Jóvenes en TV, al Panteón Vayamos Juntos. Conocimiento, reflexión, curiosidad y saber, así la parca tejió la estrategia que vas a ver. Temas de interés, qué más que la verdad, de basura a residuo. Cuidar la biodiversidad, agenda verde, cromosomas, fractales vivos, matemáticas terrícolas, geometría del cosmos. Vida saludable, pensamiento matemático. Puntiaguda, guadaña, con eso los pico. Responsabilidad social y comunicación. Atrapados los tengo, con ese mismo son. Conciencia histórica y saberes digitales. Dislocó el cráneo para acabar con los males. Jóvenes en TV, así llegaron al Panteón. Curiosos, inquietos, no faltó el preguntón. Participa con nosotros, ven a dónde vamos. Ahora como difuntos, comenzamos. Mua, ja, 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 ja. Bienvenidos, jóvenes en TV. El día de hoy estoy muy contento porque toda la semana vamos a estar transmitiendo desde este lugar místico. Y sí, me refiero al antiguo colegio de San Indelfonso. Un lugar que alberga un importante acervo histórico, artístico y arqueológico. El recinto cuenta con dos patios, tres niveles, bajo el estilo barroco. Vamos con Pamela, que se encuentra con el coordinador ejecutivo del antiguo colegio de San Indelfonso, Eduardo Vázquez Martín. Gracias, Matías. Y es cierto, para mí es un gusto presentarles a Eduardo Vázquez Martín, coordinador de este importantísimo lugar. Eduardo, bienvenido a Jóvenes en TV. Gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿qué es el antiguo colegio de San Indelfonso? Gracias, Pamela. Pues estamos en el colegio de San Indelfonso. Es una institución que se funda a finales del siglo XVI, en 1573. Piensen que si la caída de Tenochtitlán es el 1521, el momento de fundarse esta escuela, Tenochtitlán todavía, digamos, la vieja ciudad de México, Tenochtitlán, acababa de caer. Empezaba a fundarse lo que era el México del Virreinato de la Nueva España. Con la conquista llegaron primero varias cofradías, varios grupos religiosos a lo que fue la conquista espiritual o la catequización de México. Primero los dominicos, los franciscanos y los terceros en llegar fueron los jesuitas. Los jesuitas fundan esta escuela, la fundan con la intención de hacerse cargo de la educación pública de, digamos, quienes serían los encargados de la administración del Virreinato. Durante la semana, Eduardo nos estará platicando más detalles asombrosos de este magnífico lugar. Oye, Matías, ¿y cómo va tu abuelita? ¿Se pudo deshacer de la rata que entró a su azotea? La verdad es que nos llevamos una sorpresa, Pamela. Mi tío es biólogo, llegó a hacerse cargo de la dichosa rata. ¿Y pues cuál? En vez de rata, era el mítico animal sagrado que nos regaló el fuego. Ah, te refieres al tlacuache, el que le llevó el fuego a los humanos y hasta se quemó la cola. ¿Y qué le hicieron? Pues fíjate que mi tío tiene muy claro que hay que proteger a esta especie y a otras muchas, porque al final nosotros estamos compartiendo espacio con ellos. Mi tío fue por una cajita y lo liberó. ¡Qué bueno! Sí, mi tío me explicó que los seres humanos tenemos una responsabilidad con la flora y la fauna, aún los que vivimos en la ciudad. Pues México es uno de los 17 países megadiversos que existen en el mundo. ¿Sabías eso? México, país megadiverso. Cierto. Solo el 10% de los países que existen en el mundo concentran el 70% de la biodiversidad terrestre del planeta. Y México es uno de esos países. Pues fíjate Pamela, que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, es la dependencia gubernamental encargada de investigar, elaborar diagnósticos y ofrecer metodologías apropiadas para la protección y la conservación de nuestros ecosistemas. Ah, pues ahí trabaja mi tío. Y como lo vimos en la azotea de tu abuelita, no solo en los manglares, junglas o cerros hay una gran riqueza de especies, sino también en nuestros patios, casas y todos los espacios públicos. ¿Qué te parece si vamos a ver de qué trata la labor de la CONABIO? Si te gusta esto de cuidar a las especies, te va a interesar bastante. Bueno, vamos. Vamos. La vida es un fenómeno que hace único a nuestro planeta y en él se expresa de maneras formidables. Desde hace casi 4 mil millones de años apareció la vida en la Tierra. Sin embargo, es apenas en 1985 que se acuña la palabra biodiversidad para incluir la gran variedad de la vida, especies, genes, ecosistemas, paisajes, procesos ecológicos y evolutivos y la gran diversidad de especies domesticadas y sus razas, fruto de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Después de varios siglos de investigación científica, a finales de los años 80, se reunió y comparó la información biológica disponible sobre las plantas y los animales vertebrados de varios países y emergió un interesante patrón. Un número muy pequeño de países contiene un alto porcentaje de las especies del mundo. México, además de pertenecer al selecto grupo de 17 países, conocidos como megadiversos, se encuentra entre los cinco primeros con mayor diversidad. ¿Cómo podemos tener una idea de la riqueza del país? Siempre decimos que es uno de los cuatro o cinco más ricos. Bueno, es de manera un poco indirecta. Tendríamos que haber colectado todas las especies que existen y muchas de ellas ni siquiera son visibles. A simple vista, muchas de ellas son microorganismos que no los podemos ver fácilmente. Lo inferimos, lo inferimos por los grupos que están bien conocidos, que en general son por ejemplo los vertebrados, con mamíferos, con peces, con aves, con reptiles. Ahí pues las estadísticas que tenemos es que México cuenta con alrededor de 12%, 10% de las especies conocidas en el mundo. El año 1992 fue un hito ambiental tanto para México como para el planeta entero, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Ahí se generó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. En esa reunión se presentó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, creada unos meses antes por decreto presidencial. Vamos con Raúl Sierra Alcocer, Coordinador de Ecoinformática de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Pamela, gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Igualmente. Raúl, a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es la biodiversidad? Cuando pienso en biodiversidad, lo primero que pienso es especies, ¿no? O sea, todos son los animales, las plantas, los hongos y toda esa diversidad que hay de organismos en el planeta Tierra. Pero ese es solo uno de los niveles. En realidad hay una definición muy amplia que es las diferentes formas en que se expresa la vida en el planeta. Y eso pasa por muchos niveles. O sea, vas desde lo genético hasta los ecosistemas, ¿no? O sea, esto pasa por muchas escalas donde las especies son solo una parte de todo lo que es la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variedad que hay en una misma especie, toda la diversidad genética de una especie, de una planta o de un animal. Y luego todos estos ya sistemas que son los ecosistemas como el bosque de montaña, que son todas las especies interactuando entre ellas con el clima, con organismos microscópicos. Y todo eso es parte de esa riqueza que conforma la biodiversidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como habitantes de un país megadiverso? De algún modo, sí, tenemos la responsabilidad de cuidar a las especies que permanezcan, estas especies que no, y sus hábitats, ¿no? Sí, estamos en una posición privilegiada en México en el sentido de ser un país megadiverso por distintas razones. Lo que hace a México un país megadiverso tiene que ver con la orografía, tiene que ver con las corrientes de mar, tiene que ver con que de algún modo une Norteamérica con Suramérica. Y todo eso se vuelve esta riqueza que además no hay que pensar la biodiversidad como algo ajeno al hombre en el sentido de que nada más ahí está la biodiversidad en la vida silvestre. Somos parte de ella, nuestra cultura es parte de ella, la historia de México tiene que ver con su biodiversidad. Entonces, es una gran responsabilidad en el sentido de que no es solo cuidar las plantas, los animales, los hongos, es cuidar la cultura y el conocimiento que se ha generado a través de los años, de los miles de años, en un país como México. Creo que ahí está nuestra responsabilidad. Además, porque nosotros nos beneficiamos de ella también, ¿no? Y hay que cuidarnos y cuidarla. Raúl, ¿dónde podemos apreciar la biodiversidad? O sea, en nuestros espacios urbanos, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros pueblos, ¿en dónde existe la biodiversidad? En México tiene una cultura súper rica que es derivada también, gastronómica, que se deriva también de esa riqueza en la biodiversidad. Claro. En particular el maíz, ¿no? El maíz es como el gran ejemplo de la cultura mexicana. Y es una especie que ha evolucionado con nosotros, los mexicanos. O sea, en México hay como 59 razas de maíz que son producto de esa conexión súper íntima, en ese sentido, de la cultura con las especies, en este caso con el maíz. Y todas esas razas han surgido de la selección de los sistemas agrícolas, de la milpa, y son adaptaciones a las distintas regiones. Pero entonces cuando nos comemos una tortilla azul o nos comemos una tortilla amarilla, ahí estamos experimentando la biodiversidad de México. Sí, hasta en los hongos, ¿no? Las variedades de hongos que comemos, que podemos encontrar, que vas al súper o al mercado y ves así de todos los tamaños, colores, formas. El mercado es justo un lugar para también apreciar la biodiversidad de México. Hablando justo de nuestro país, ¿por qué se dice que la biodiversidad está en riesgo? Porque desgraciadamente, digo, básicamente nuestros sistemas de producción están destruyendo buena parte de los ecosistemas. O sea, todo, digo, creo que el origen fuerte, pues desde la revolución industrial, pero pues se ha venido acelerando nuestra producción. Y eso conlleva que estamos explotando cada vez más el planeta, ¿no? Digo, creo que esto es algo que ya escuchamos por todas partes. Y pues sí, tenemos el efecto de cambio climático que se relaciona con, que acaba también interactuando con la pérdida de biodiversidad. Uno de los grandes problemas es el cambio de uso de suelo para montar sistemas agrícolas. O sea, la agricultura que implica talar, entonces vas destruyendo los ecosistemas y por eso está en riesgo. Si piensas que las proyecciones de población para dentro de 20 años son, o sea, la humanidad va a crecer, no me acuerdo, van a ser 9 mil millones de personas. Y es gente que hay que alimentar y todo eso, entonces, pues está en riesgo porque si seguimos con el mismo modelo de producción, pues quizás la devastación se va a ver un poco irreversible. Es como suena alarmista, pero creo que sí, estamos en un momento de alarma en ese sentido. ¿Qué pueden aportar los habitantes de las ciudades para conservar la biodiversidad? Creo que hay varias cosas que podemos hacer. De entrada, pues sí es informarnos y observar. O sea, creo que como decíamos hace ratito, la biodiversidad está en todas partes. Entonces creo que nada más el empezar a apreciarla como algo no ajeno, sino algo que forma parte de ti, eso es empezar un cambio de comportamiento también. Y entonces hay una parte que es simplemente reflexionar sobre eso, pero también, o sea, pensar en todo lo que nos da. Esa reflexión creo que nos lleva a empezar un cambio también de cambios de actitud. Por otro lado, pues como también decíamos hace rato, el sistema productivo como se ha venido manejando es gran parte del problema. Entonces nuestras formas de consumo, sobre todo en las grandes ciudades, que lo que pasa con las grandes ciudades es que son los grandes consumidores, ¿no? O sea, a la hora que tienes 15 millones de personas concentradas en un área metropolitana, pues ahora hay que alimentar a esas personas, hay que llevarles agua, hay que llevarles madera para sus casas. Somos unos consumidores brutales en ese sentido. Y si tomamos conciencia, creo que podemos ir cambiando algunas cosas desde el punto de vista de cómo consumimos. Averiguar de dónde viene tu alimento, ¿no? Porque el problema es que en una economía como en la que estamos, donde pues también uno busca las cosas baratas, muchas veces las cosas baratas, el problema es que están castigando a pequeños productores, entonces fomentan la producción masiva, los grandes, por ejemplo, Monocultivos. Realizada de cultivos, exactos, los cultivos. Pero en México, por ejemplo, el maíz, o sea, en Estados Unidos producen maíz, eso, ¿no? Son grandes extensiones. En México, por suerte, eso no han logrado penetrar tanto por la orografía del país, pero también creo que es la cultura, es, o sea, sistemas como la milpa, son mucho más amigables para, son mucho más sustentables. Entonces, tratar de consumir este producto sustentable. Locales. Están en economías locales. Todo eso, pues es, y es muy importante porque el problema de las ciudades es que estamos muy desconectados. Si estás en una comunidad rural, pues estás ahí, o sea, ves, y generalmente los sistemas de producción en general son locales, pero las ciudades, aparte de que consumen de esa manera, nos desconectamos y no vemos, solo vemos el pez congelado de... Raúl, ¿te parece si hacemos una pausa para este primer bloque de la entrevista y nos acompañas a ver la siguiente cápsula? En la Tierra vive una amplia biodiversidad, el fruto de millones de años de evolución. Desafortunadamente, con algunas de nuestras actividades, los seres humanos hemos provocado problemas ambientales que ponen en riesgo a la biodiversidad en los ecosistemas del mundo. Una buena noticia es que para compensar esta situación se han impulsado acciones para conservar la biodiversidad. ¡Vamos a conocerlas! Una de las acciones para conservar la biodiversidad en el mundo y en México es la creación de áreas naturales protegidas. ¿Pero qué son y para qué sirven? Son porciones del territorio nacional cuya biodiversidad es alta y no han sido afectadas considerablemente por las actividades humanas. Su función es mantener la biodiversidad en los ecosistemas. Un ejemplo de área natural protegida en el mundo es la Reserva de la Biósfera Las Islas Galápagos, que están cerca de la costa de Ecuador. Y un ejemplo en México es la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales en Nayarit. Pero esto no es nada nuevo. Las áreas naturales protegidas existen desde hace mucho tiempo. En nuestro país, las áreas naturales protegidas surgieron en 1876 bajo el principio de preservación y con la finalidad de que los ecosistemas no fueran alterados por la acción del ser humano. Esto significaba que los cambios en el ecosistema debían ocurrir de manera natural. Bajo este principio, se declaró al Parque Nacional Desierto de los Leones la primera área natural protegida en México. Años más tarde, a mediados del siglo XX, las áreas naturales protegidas se decretaron con el principio de conservación, sin abandonar la preservación. Esto significó un cambio, ya que se permitió el uso, manejo y cuidado de los ecosistemas con la participación de la gente. Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene la misión de conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, así como de fomentar la cultura de la conservación. Ahora vamos a conocer otra estrategia de conservación. Otra estrategia que se ha impulsado en México y otros países de Centroamérica para promover la conservación de los ecosistemas es el Corredor Biológico Mesoamericano. ¡Suena extenso! Y lo es, ya que abarca países como Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México. ¿Pero qué es el Corredor Biológico Mesoamericano? Es un área que se ha establecido para conectar las áreas naturales protegidas de estos países. Y es también el espacio donde las personas viven, trabajan y realizan diversas actividades. Por eso, no solo se dirige a conservar los ecosistemas y su biodiversidad, sino también involucra a las comunidades rurales en el manejo sustentable o adecuado de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas. ¡Buena idea, ¿verdad? En el mundo, las dependencias gubernamentales de los diferentes países han aplicado varias estrategias en favor de la biodiversidad. Entre ellas, las áreas naturales protegidas y el Corredor Biológico Mesoamericano, basándose en tres niveles de acción, preservación, conservación y sustentabilidad. Gracias a ello, se han conservado sitios de gran belleza y se han protegido plantas y animales que no se encuentran en ningún otro sitio. Seguimos hablando con el doctor Sierra Alcocer sobre la biodiversidad en el ambiente urbano, donde animales, peces, árboles son parte de nuestra biodiversidad. ¿Cómo podemos saber más sobre la flora y la fauna que existe en nuestro entorno urbano? Creo que hay proyectos, hay un proyecto muy bonito en la Conavio, le voy a hacer anuncio a ese proyecto, se llama Naturalista, y justo va en ese sentido, en cómo conocer más de la fauna y la flora de tu entorno. Este proyecto pertenece a una red grande internacional que se llama iNaturalist, pero es una plataforma donde uno sube fotos de especies que uno captura. Tomas foto con el celular, subes la foto y la compartes, es como una red social de naturalistas, es gente que le interesan las plantas y los animales. Entonces, tomen fotos, ponen, los que saben, los expertos, pues le ponen hasta el nombre científico, ¿no? Los que no saben, igual les suben el nombre común o dicen, o más bien preguntan, ¿esto qué es? Y en la red de usuarios, pues hay alguien que luego contesta, ah, pues eso es una salvia coccinea. Y entonces comparten esa información. Incluso luego hay retos y hay proyectos. Está padrísimo. Hay el proyecto de la Ciudad de México, entonces, pues es puras fotos de animales y plantas en la Ciudad de México. Guay. Que la gente capta en los bosques o en los parques o en sus esoteas o donde pueden. Y entonces ahí uno puede ir viendo como esa riqueza que está ahí, que no... Porque en general, claro, en las ciudades, pues obviamente, la biodiversidad de los mamíferos silvestres, pues no. No, justo ahí tenemos más bien mamíferos que son especies invasoras como la rata. Pero los pájaros y los insectos y las plantas sí son más probable que sean nativas. Porque justo si se logra mover. Y más si hay espacios verdes en la ciudad, pues entonces se pueden mantener esas poblaciones. Oye, Raúl, está padrísimo esto que nos comentas, porque justo estaba pensando, por ejemplo, si yo veo una plantita fuera de mi casa y le tomo una foto, porque no sé ni lo que es, ¿no? Y nada más así de, ah, pues esto me da curiosidad. Y lo subo y resulta que es una planta que está en peligro de extinción. Y entonces yo, al conocerla y al saber que está en peligro de extinción, puedo ayudarla, ¿no? O sea, puedo regarla, puedo procurarla para que esté bien y para ver que se pueda seguir desarrollando. Entonces, se me hace bien bonito ese proyecto. Sí, 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 totalmente. Creo que es muy bonito porque acabas generando una relación con las flores. Suena muy hippie, pero... Claro, sí, claro. Tal cual, la relación con las flores. Es que justo creo que hay que quitarnos justo esa idea de que es muy hippie, ¿no? O sea, al final, de ahí venimos y ahí vamos a regresar. Entonces, pues es, o sea, es solo conservar la conexión que tenemos innata, ¿no? Dejar de hacerla como tratar de bloquearlo. Sí, 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 sí. Creo que la tenemos muy interiorizado. De algún modo hay que sacarlo a la luz otra vez. Exacto. Y hay mucho esta visión que creo que es bastante afortunada de... Todo está conectado, ¿no? Entonces, es como la salud humana está conectado también con el cuidado de la naturaleza, de la biodiversidad. Mucha de las medicinas que conocemos provienen de plantas. Es conocimiento. O sea, no es solo cuidar la vida silvestre porque es lo ético, porque nosotros como humanos deberíamos de cuidar la vida en el planeta, porque nos estamos dando cuenta de cómo se está destruyendo. Pero además, hace rato preguntan también de qué efectos para nosotros tiene, creo. Pues salud, conocimiento de hierbas que nos han ayudado a curar enfermedades. Ahí está. Ese acervo de información ahí está. Y todavía no lo conocemos. Creo que de los ocho y tantos millones de especies que se estima que habitan el planeta, conocemos como un 30%. Uno creería que porque ya 2020 sabemos muchísimo y más del planeta Tierra, igual no sabemos de los hoyos negros y las galaxias lejanas. No, nos falta un chorro de conocimiento sobre el planeta aquí, sobre donde estamos pisando. Y bueno, estos crecimientos de la población y en particular en los sistemas urbanos, que justo como decíamos hace rato, son los que más están desconectados también de la vida silvestre, porque naturalmente están constituidos como dándole la espalda a la naturaleza. Es como no existe aquí, existen camellones y parques muy bien delimitados. No estamos, no esperamos que cruce un jaguar o un venado enfrente de nosotros. Que sí pasó al principio de la cuarentena, que todos estábamos sorprendidos. Eso aparte fue muy bonito porque es como, era como un mensaje de aquí sigue, la vida silvestre aquí sigue, puede ser que no la veas, porque el ruido de los coches y la vida ocupada de las ciudades mantiene al margen a todas esas especies. Pero si apagamos todo, regresan. Claro. Y están ahí y creo que es un dato súper alentador ver que ahí siguen. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes, qué gusto. Con todo esto que hemos aprendido y como es costumbre, les proponemos una actividad, el reto de la semana. Y en esta ocasión va sobre biodiversidad que nos rodea. Compartan en nuestras redes sociales unos buenos GIF, videos, fotos, dibujos de la flora y la fauna que comparte el hábitat con ustedes. En su barrio, colonia, pueblo, añadan una frase, una reflexión. Hagamos que este programa de Jóvenes en TV, una realidad. Participen con nosotros. A ver, Matías, conclusiones. Los lugares en los que habitamos no empezaron a existir cuando nosotros llegamos. Ya estaban poblados por árboles, flores, aves, hongos, bacterias, mamíferos, peces e insectos. Estar consciente de esto significa que sabemos y actuamos como lo que es, que somos parte de un equilibrio en la diversidad biológica de una región. En México, instituciones como UNAM, IPN, Zagarpa, universidades locales y estatales trabajan de manera coordinada para la conservación de capital natural en los estados. Si no conoces la fauna y la flora con la que compartes vecindario, barrio o pueblo, te invitamos a que conozcas qué especies cohabitan contigo y de qué manera se relacionan con tu vida. Así como mi abuela y yo aprendimos que vivimos en una zona con tlacuaches que se metió a la azotebuela para buscar un refugio, que no era una rata. También ustedes pueden descubrir el comportamiento de la flora y la fauna de nuestras comunidades. ¿Quién quita y conviven con alguna especie endémica que solo tiene su hábitat en donde ustedes viven? Hemos llegado al final de este segmento, pero no nos despedimos. Nos volveremos a encontrar en unas horas, pero antes no se pueden perder el capítulo de pensamiento matemático. ¿Sabes lo que es un fractal? ¿Sabías que hay fractales vivos? Vamos a enterarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!